Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, mientras escuchaba al fiscal federal adjunto, Jacob Kutwili, presentando sus argumentos finales durante su juicio a las afueras del tribunal, hubo júbilo cuando alrededor de 100 opositores a Hernández escuchaban en la noticia. Hernández lo acusaron de tres cargos, conspirar para importar sustancias ilícitas, que conlleva una sentencia entre 10 años y la perpetuidad. Este es un mensaje para lo que pronosticábamos nosotros las cadenas perpetuas, arriba de una, dos, porque en cuanto a lo que le pasó a Tony. Y esto nos viene a dar la certeza que posiblemente la defensa de Juan Orlando Hernández le va a recomendar el hecho de que él declare en contra de personas que participaron en algún tipo de acción en contra del Estado y que llevaron esos dineros, ya sea de una u otra forma, a los Estados Unidos. Y eso le va a venir a decir a usted, le da el mensaje a usted, que Juan Orlando puede venir aquí en cinco o seis años. El juez Peter Kevin Carter dictó la sentencia de 45 años, lo cual también ya apelaron sus abogados. Y Juan Orlando Hernández pasó una carta para dicha apelación. Solamente queda la colaboración de Juan Orlando Hernández, que sea escuchada y sea aceptada por el gobierno de los Estados Unidos. Creo que a los Estados Unidos le va a interesar ese hecho. Y el otro asunto que yo por primera vez miro es el hecho que le concedió el hecho de quedarse en la prisión, en este que no es un centro de detención preventivo, por decirlo así, no forma parte del Buró Federal de Prisiones. El hecho de no ir a la cárcel de máxima seguridad. Y en Estados Unidos hay cinco niveles de cárceles. La extrema seguridad, que es la de Flores, donde se echa un mande y jamás lo van a enviar. El de máxima seguridad porque, lo van a enviar máxima seguridad porque tiene 40 años. Juan Orlando Hernández fue arrestado en su residencia en Tegucigalpa, la capital de Honduras, tres meses después de dejar su cargo, en 2022, y fue extraditado a Estados Unidos en abril del mismo año. Y por los puntos que tiene según la tabla de prisiones federales, si él está arriba de 21 puntos, usted va a una cárcel de máxima seguridad. Si baja de 21 puntos a 12 puntos, usted va a una cárcel de mediana seguridad. Y existe la otra cárcel, que es la cárcel de baja seguridad. Pero a esa cárcel baja cuando usted ya, por ejemplo, tiene por cumplir seis años, cinco años. Y existe una cárcel que es la de mínima seguridad, que no puede ir él. ¿Por qué? Porque en primer lugar no es ciudadano norteamericano y también tiene una orden de deportación que al momento de cumplir la sentencia lo ponen a disposición de inmigración. Por eso no puede estar en esa cárcel, no tiene cerco, por decirlo así. Los fiscales estadounidenses lo acusaron de colaborar con narcotraficantes desde 2004, afirmando que aceptó millones de dólares en sobornos, mientras ascendía desde ser congresista rural hasta alcanzar la presidencia del Congreso, la presidencia del Congreso Nacional, luego la máxima posición en el país. Si colabora, si hay un buen comportamiento, si suma todas estas acciones que lo habíamos mencionado, el abogado Juan Orlando Hernández podría regresar al país hasta en seis años. Bueno, esta es una... Es una probabilidad. Es una probabilidad si en realidad los Estados Unidos se convierte en un colaborador y tiene evidencias, ¿verdad?, de más personas vinculadas a lo ilícito a esta actividad del narcotráfico y por qué no decir de empresarios vinculados a esa actividad. Y otro punto que también creo que vale la pena mencionar, se pedían 25 millones. El juez no los mencionó, por lo tanto, no estaría pagando. Eso lo pedía la fiscalía. Correcto, o sea, solamente los 45 años, no los 25 millones. Pero sí creo que le dijo, en cuanto a los 25, creo que puedes apelarle. Durante su testimonio, en el juicio, Hernández admitió que se pagaron sobornos del narcotráfico a prácticamente todos los partidos políticos de Honduras, pero negó haberlos aceptado. Aunque en el juicio no se presentaron pruebas concluyentes, como videos, audios o comunicaciones interceptadas que incriminaran a Juan Orlando Hernández, el jurado escuchó los testimonios proporcionados por conocidos narcotraficantes. Estos testigos declararon en su contra después de haberse declarado culpables ante la justicia estadounidense, presumiblemente en busca de beneficios carcelarios. En 14 días... No, le dejó todo lo contrario. En caso del decomiso, la defensa debe responder en 14 días, puede apelar. O sea, no lo deja firme, correcto. Incluso fue todo lo contrario a lo que sucedió con el caso del señor Tony Hernández, del hermano, que sí le dio una cadena perpetua. Y que no se le dio también un mensaje como el regaño que le dio a Tony, que duró bastantes minutos, nuevamente 30 minutos, regañándolo, pidiéndole que reflexionara. El juicio contra Juan Orlando Hernández no solo reveló su participación en actividades de tráfico de drogas durante varios años, también expuso como el crimen organizado se infiltró en las esferas del Estado, incluyendo partidos políticos, instituciones públicas y fuerzas de seguridad. Entre 2004 y 2022, Hernández, según la justicia de los Estados Unidos, estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico de drogas más grandes y violentas del mundo. La exigencia de confiscación de 15 millones de dólares al expresidente Juan Orlando Hernández. Esto luego de que la defensa del exmandatario sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico presentara una apelación contra su sentencia y el millonario de comiso. Esos 15 millones de dólares correspondientes. Los cargos podían acarrear a una pena mínima obligatoria de 40 años, que fue la que dictó el juez Cáceres. Durante su mandato, Hernández se mostró como un aliado de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Incluso, recibió más de 50 millones de dólares en asistencia a antinarcóticos y decenas de millones de dólares en ayuda militar y de seguridad. Ahora, el Departamento de Justicia estadounidense lo apusa de abusar de su poder al aceptar millones de dólares en sobornos de traficantes para proteger sus envíos de sustancias ilícitas a suelo estadounidense. Juan Orlando Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado donde los narcotraficantes más violentos se les permitía operar con virtual impunidad. Y el pueblo de Honduras y Estados Unidos se vio obligado a sufrir las consecuencias. A la suma de los nueve sobornos que presuntamente recibió Hernández de carteles de la droga para financiar las campañas políticas que lo postulaban a la presidencia del Congreso Nacional y a la presidencia de la República. Hernández, de 55 años, también conocido como CO, fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.